Hola amigas de Avevienda, como siempre es un placer tenerlas por Everfit y como lo prometido es deuda vamos a hablar de accesorios para nuestro programa corporativo 2018. Nosotros súper contentos de tenerlas, acompáñenme. Y el lunes lo iniciamos con un look súper fresco y clásico, tonos blanco y negro en un vestido súper fresco que tiene licra, lo va a ser muy cómodo y una chaqueta negra que tiene unos botones dorados. Vamos a ponerle mucho cuidado a estos botones, unos accesorios que nos van a servir para emular aretes y collar. Entonces utilicemos tonos dorados, utilicemos cadenas, las perlas nos pueden ir muy bien porque son blancas, muy clásicas, van a acompañar muy bien ese vestido. De vuelta los botones, accesorios en zapatos y bolsos que tengan metales, también podemos usar algo de ese doradito. Entonces mucho ojo con eso. El famoso diseñador, Heysian Lobotón, nos enseñó a utilizar un poco esas suelas rojas, muchas las conocen, son muy lindas. Vamos a utilizar un poco de ese acento también, el rojo podría acentuar muy bien todas las prendas, así que podríamos combinar un poco ese rojo, utilizar en la suela del zapato, utilizarlo de pronto en la tapa del bolso, en el hilo en que está confeccionado el bolso o en algunos acenticos ahí dentro de los aretes. Llega el martes con la alegría de la primavera y su chaqueta en color coral. Una blusa con estampado en flores y un pantalón gris neutro que es súper chévere para trabajar. Accesorios que nos van a dar entonces una libertad grande, pero vamos a rescatar algunos de los elementos que tenemos en estas prendas para que lo hagamos un poco divertido. Collares, aretes con formas orgánicas, no sé, rocas por ejemplo, que nos emula naturaleza tanto como las flores, se complementaría muy bien. En tonos oscuros puede ser negro, utilicemos metales en tonos plata, podemos irnos un poco con tonos tal cual como el coral, metales rojizos, todo este tipo de colores nos van a servir mucho para los accesorios. El miércoles es el día del dorado. Esa chaqueta color mostaza nos va a ayudar a que emulemos el oro en nuestros accesorios. Mucho, mucho, mucho oro. Mucho cuidado, no podemos pasar la raya con los accesorios. Entonces cadenas, aretes con oro, acentos de oro, cadenas gruesas, cadenas muy delgaditas pero muy repetidas. Con oro, mucho oro, pero vámonos suave entonces con el bolso y los zapatos. Ahí nos podemos ir muy discretos con colores azules para emular el pantalón, complementarlo. Un azul oscuro en los zapatos, súper lindo. Otra opción sería irnos un poco más náuticos. Entonces ya podríamos tener accesorios con cueros, cafés claros, con combinación de blanco y azul. Zapatos también con combinación, de pronto zapatos con albuto de blanco, con cueros, tonos de cuero claritos. Se verían muy bonitos y de nuevo emularía entonces un tema náutico que evoca diseñadores como Tommy Hilfiger, como Nautica. El jueves nos trae un look súper moderno y muy, pero muy limpio. Vamos a tratar de mantenerlo de la misma manera con los accesorios. El color protagonista es la chaqueta con color azul. Vamos a dejarlo ser. Tratemos de no llevar mucho ese color a los accesorios para darle ese protagonismo que se merece. Las líneas rectas del atuendo nos van a permitir utilizar accesorios muy modernos. Tratemos de emular esas líneas en todos los accesorios que utilicemos. Aretes más elongados, con líneas rectas, collares que tengan estas figuras rectas, rectilíneas de arriba hacia abajo. En los zapatos y en los bolsos, vámonos tranquilos. Recordemos que el pantalón es negro, podemos ir con zapatos negros, un bolso negro, le iría súper bien. O trasladar un poco estos tonos metálicos de los que hablábamos, ya que la perilla, siendo en color gris, pues puede emular un poco el plateado. Así que un par de opciones. Muy bien, pues llega el viernes con toda su felicidad. Viernes casual y lo que podría ser un viernes de Pink Madness. Tenemos una blusa rosa, pantalón café y una chaqueta muy versátil, liviana, rayas. Podríamos tener accesorios en unos tonos rosa que se pueden llevar en el bolso, se pueden llevar en los zapatos. Nos vamos muy suavecito con las aretas, con los collares, complementos básicos, caderitas muy delgadas, en cualquier tono metálico. O podríamos irnos de pronto, entonces con unos tonos tierra y utilizar un poco más el café. También puede ser el atuendo muy divertido. De todas maneras, el viernes, a divertirnos. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por confiar en nosotros. Ya saben, si tienen alguna duda, nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Gracias por acompañarnos de nuevo. Que tengan una feliz semana.